Muy buenos días amigos de Todo Salta. Estamos en compañía de Camila Reynoso que nos trae aquí una invitación especial para Agosto. ¿Cómo estás Camila? Buen día. Buen día, muy contenta de poder visitarte. Bueno, voy a estar en Salta Capital tocando el viernes 9 de Agosto en Café Mitre, que está ubicado en calle Mitre 338 a horas 22. Así que yo esta semana que viene ya arranco con la venta de entradas. Para la gente que está del otro lado y que de pronto no te conoce, ¿cuál es el género en el que más te destacás? Yo siempre hice folclore toda la vida, pero en realidad desde muy chiquita, cuando tenía 14 años, empecé a componer música melódica. Así que en realidad la parte melódica, si bien no era la más expuesta al público o en los escenarios, es la que siempre me acompañó en la composición, incluso hasta ahora. Así que el repertorio todavía no lo tengo definido, estoy sumando nuevas canciones, sobre todo canciones de otros autores, de otros compositores, porque obviamente las mías nuevas todavía como no las tengo terminadas o no las tengo grabadas en un álbum, como que no las muestro, ¿no? Bueno, tengo una gana tremenda de que cuando pueda grabar un álbum nuevo ya puedan salir a la luz. Pero va a ser una mezcla, va a ser como una fusión de un poco de folclore, más estilizado y un poco de música melódica también. En el género folclore, cuando decimos folclore, hay muchísimos artistas. ¿Con cuál es con el que más te sentís identificado o cuál es el que más te gusta? Bueno, me gustan un montón. Es como que de todos aprendo algo, ¿no? Porque alguna vez me tocó verlos a ellos en vivo en algún festival, en algún escenario, verlos cómo se manejan, cómo hablan con el público, cómo dan una nota. No te podría nombrar uno en particular. En su momento, bueno, Abel Pintos, él sí, obviamente, era uno de los que netamente hacía folclore y fusionado. Hoy ya él define como que no exclusivamente hace folclore, sino otro estilo. Pero, en realidad, todos coincidimos en que la música nos lleva una etiqueta y que la disfrutamos entera. Muy bien, bueno. Ahora, cambiándote un poco de tema radicalmente, tenés la presentación del libro de tu papá. Tu papá es el ex juez Raúl Reynoso, que escribió un libro. Contanos un poco de qué se trata este libro, qué es lo que escribió ahí precisamente. Bueno, el libro que se llama ¿Quién mató al juez? es un libro que hace poquito salió, en este mismo mes de julio, el 2. Lo fuimos a retirar de la editorial HANE. Es un libro que va a estar a disposición de toda la gente y de todos los interesados, quienes, no sé, sean abogados, estén estudiando Derecho o quienes amen simplemente la poesía. Cualquier persona que esté interesada en poder saber el contenido del libro se va a poder acercar a buscarlo en librería Rayuela, en Salte Capital. Justamente yo voy a dejarlos hoy. Y bueno, es un libro que llevó tres años, tres años de poder armarlo, obviamente él, desde el penal de Güemes en donde se encuentra. Así que, bueno, hoy se da la invitación de poder venir a visitarlos y de compartir este lanzamiento de manera informal, porque el lanzamiento del libro se va a hacer en Salta Capital, en Pro Cultura, en el mes de, si Dios quiere, septiembre. Bueno, sabemos que el juez Reynoso, ex juez, estuvo mucho tiempo y actualmente todavía continúa, ¿no?, en el tema de las noticias, a nivel local y también a nivel nacional. ¿Cómo se encuentra él de salud? ¿Cómo está anímicamente? Anímicamente siempre se, o sea, intentó e intenta, como todas las personas que se encuentran en esa situación, tener fuerza y resistir, ¿no?, que obviamente es una situación muy difícil. De salud, lamentablemente no puedo decirte que bien, porque, bueno, él tiene diabetes ya hace varios años, y por informes médicos del mismo penal, se informa de que no cuentan con los recursos médicos para poder proveer, ¿no?, que él necesita como nueve medicamentos, pero no solamente, como yo explicaba en su caso, sino con el caso de todos los internos. Es una situación genérica. Ojalá, bueno, esa situación se pudiera, obviamente, revertir, porque como yo veo sin salud no hay nada, y, bueno, se pueda mejorar. ¿Crees que tu papá es un preso político? Eso no te lo podría responder yo como hija, pero sí, toda la gente que rodea, como comentaba, ha llegado y no ha llegado, hay un denominador común y es ese. Bueno, muy bien, entonces esperamos el lanzamiento del libro y también la presentación de tu show. Bueno, muchas gracias a vos, a todos los chicos, y hasta la próxima, si Dios quiere. Más información en todo salto. Gracias.